Con nuestro invitado, con Nicolás Lynch, sociólogo, ex ministro de educación, pero un hombre que ha vivido la política de nuestro país en los últimos 40 años y la conoce perfectamente, creo que su mirada nos puede ayudar a entender mucho más lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Nicolás Lynch, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos, gracias por la invitación. Nicolás, se retomó el debate que plantea el retorno al sistema bicameral en el Parlamento. Vi hoy día a Patricia Juárez sustentando el dictamen, la verdad es que parecía que le hablaba a las sillas vacías del Congreso, nadie estaba allí, ella estaba sola, lo cual, digamos, en lo formal, en lo simbólico, me parece un enorme despropósito. Una reforma tan importante como esa no cuente, por lo menos, con la presencia de los congresistas. Pero más allá de ello, ¿cómo valoras la decisión de este Congreso de emprender esa reforma? Mira, creo que el Congreso, como ya lo han dicho varios analistas, está haciendo un monigote de reforma constitucional al revés de lo que quiere la gente exactamente. En este caso puntual, que tiene que ver con la representación política, una Cámara Alta, también llamada Senado, particularmente creo que sería una cuestión muy buena dentro de una reforma integral del aparato del Estado, del aparato de representación política. pero dentro de la elaboración y el debate público de una nueva Constitución, no de esta reforma al revés que está llevando adelante el Congreso, a espaldas del debate público y a espaldas de lo que la gente clama en las calles, que es la necesidad de una, en fin, a través ya sea de una reforma parcial o de una Asamblea Constituyente, la necesidad de una nueva Constitución. En concreto, yo creo que es bueno que haya una Cámara Alta, como Cámara de las Regiones, como una Cámara Territorial, se acaba de aprobar una figura similar en Chile, por ejemplo, pero no como un Senado tramposo, que es lo que quieren hacer acá, un Senado patricio, donde solo estén representados los políticos limeños. Yo creo que en este caso la gente rechaza, no la idea de una segunda Cámara, sino la idea de que sea un Senado limeño. Si hablan de mayor gasto, por ejemplo, muchos para rechazar esta idea, el mayor gasto está en que cada congresista, hasta donde se sabe por lo menos, tiene derecho a contratar 10 personas en su oficina particular en el Congreso, en su oficina de congresista me refiero. 10. Antes, 20 años atrás, tenían posibilidad de contratar 3. Por ahí va el gasto. Podría haber una Cámara Alta reduciendo ese gasto, pero te repito, desde un concepto de Cámara que represente territorialmente al país. Interesante cómo lo planteas, Nicolás, porque argumentos, como lo mencionas, hay, ¿no? Subrepresentación, una mejor calidad de las leyes, un control interórgano, sin duda. Pero también es cierto que quienes elegirían a esos senadores serían los mismos partidos, o clubes privados, o franquicias, que hoy día determinan el juego, Nicolás. Por eso te digo que reformar una parte del aparato político y hacerlo en contra de lo que quiere la gente, o sea, para quitarle representación y no agregársela, es ir a contracorriente de la historia, que quiere una reforma de conjunto del aparato de representación política. Entre ellos, de los partidos, tú lo acabas de mencionar. Por eso se dice, cualquiera de las nuevas elecciones generales que fueran, en el corto o mediano plazo, tienen que ser hechas con nuevas reglas, dentro de un nuevo esquema de representación política, para que algo cambie en el país. Si repetimos el mismo plato, no vamos a ir muy lejos. Correcto. Bueno, dejamos mi cameralidad, nos vamos al enfoque de género y a la educación sexual. Nicolás, la eliminación del enfoque de género y este impulso de la intervención obligatoria de los padres de familia para el tema de los textos escolares, que es una competencia evidente del Ministerio de Educación. ¿Qué opinión te merece? Esto es un embate conservador, ultramontano. ¿Está más armado de lo que parece? Mira, yo creo que hay indudablemente un ataque ultraconservador, diría yo, de la derecha, de la extrema derecha, en los últimos años en el país, como parte de la crisis que tenemos, crisis triple de gobierno, de régimen, de Estado, y que, claro, tiene sus aspectos más saltantes en el tema del enfoque de género, no de los derechos sexuales y reproductivos, pero en el fondo se opone a reconceptualizar las cuatro familias de derechos que existen en este momento, que son los civiles, políticos, sociales y culturales. Y a los derechos sociales están seriamente reportados en la Constitución del año 92, los derechos culturales gravemente, prácticamente inexistentes, y como parte de los derechos civiles, por ejemplo, los derechos de equidad de género, también prácticamente inexistentes, lo que se ha avanzado mediante leyes, se quiere en este momento retroceder, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni qué decir de derechos de medio ambiente o derechos de los pueblos originarios, que tampoco están planteados en la Constitución. Entonces, a lo que se debe ir nuevamente dentro de una nueva Constitución, es a replantear de conjunto las cuatro familias de derechos. Porque no se trata de agregar como una lista de lavandería tal o cual derecho, sino entender que muchas veces cuando se agrega uno a una familia de derechos, se afecta el conjunto. Pero lo que es más importante, cómo los derechos inciden en la posibilidad de la gente de participar, o sea, de hacerlos cumplir. Si solo quitamos o agregamos derechos, pero no modificamos el régimen político, estamos haciendo poco. Entonces, una cosa está estrechamente ligada con la otra. Nuevamente, vamos a que se trata de una renovación progresista del texto constitucional. A eso es a lo que hay que apuntar. De acuerdo, Nicolás. Pongo sobre la mesa el tema de libertad de expresión. El Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que penaliza la difusión de información en investigaciones penales. Ojo que el Congreso también tiene su proyectito en la misma materia. Para mí está claro que nos quieren callar. ¿Qué piensas tú, Nicolás? Bueno, a mí me parece que es lo mismo. En los últimos años, ¿cómo se ha sabido de los escándalos de corrupción? Así es. Ha sido principalmente a partir de las denuncias que han hecho los medios de comunicación. Este ha sido el canal más importante. Entonces, la práctica nos dice que es un atentado contra la libertad de expresión. No hay que tener los ojos muy abiertos para darse cuenta de eso, ¿no? Eso es lo que nos ha dicho el día a día. Y qué cosa ha motorizado esta crisis política, qué cosa la ha sacado a luz, la ha puesto sobre la mesa, con más intensidades de la caída de Puchín que hace ya casi cinco años, justamente en las denuncias periodísticas, ¿no? Si no hubiéramos tenido esa intervención, no habría pues la conciencia sobre la podredumbre del poder que hay hoy día, ¿no? Entonces, eso es indudablemente grave. Ahora, ¿qué es un asunto delicado? Sí, porque hay que mantener también un cierto equilibrio con lo que significa la reserva de los procesos judiciales. Por supuesto. Pero ello no puede llevarnos a impedir que se conozca la verdad, ¿no? Que es el fondo de las cosas. Pero además, Nicolás, esta norma colisionaría abiertamente con los tratados en materia de derechos humanos y libertad de expresión que el sistema interamericano de derechos humanos cautela y protege. Y creo que se ganaría fácilmente en esa instancia. Lo que te quiero decir es que creo que sería un papelón internacional, además. Bueno, desafortunadamente hace tiempo que ni a este ni a otros gobiernos les interesa mucho el papelón internacional, ¿no? Claro que el que esto se produzca puede ayudar en la resistencia, en la lucha contra este tipo de medidas, ¿no? Pero desafortunadamente la mayor parte de nuestros políticos, no todos, por supuesto, son unos caraduras, ¿no? Eso es también otro subproducto de la crisis, ¿no? Mujer, aprueban cambiar la denominación del Ministerio de la Mujer por el de la familia. Como argumento se usa la familia como la célula más importante de la sociedad, como si esa fuera la discusión. Además, hoy el modelo de familia está absolutamente en tela de juicio, el modelo tradicional de familia. ¿Qué sensación tienes tú respecto a esto, Nicolás? Nuevamente, ¿no? O sea, yo creo que ya es un atentado civilizatorio, ¿no? O sea, uno de los logros más importantes de la humanidad son justamente los derechos de género, ¿no? Los derechos de las mujeres a su visibilidad, a su participación política, a la protección que tienen de sus cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y vemos que si se arrasa en este plano, bueno, se está afectando muy seriamente a la mitad de la población, a la mitad de la humanidad y en su proyección a todos los seres humanos, ¿no? Me parece horroroso, sencillamente, ¿no? Universidad, tú eres un hombre de universidad, Nicolás. Tú eres sanmarquino, has dictado años en San Marcos, es tu casa. Y se está listando un dictamen para darle una nueva oportunidad a 11 universidades privadas que no pasaron el licenciamiento. Universidades, además, con nombre propio, Garcilaso de la Vega, Cáceres Velázquez, José Carlos Mariátegui, donde han estudiado los impulsores de la propuesta, dicho sea de paso. ¿Qué sensación te da ese retroceso en la calidad de la educación superior? Mira, yo creo que el que hayan existido las llamadas universidades chichas, llegaron a haber más de 90 en un determinado momento, hace aproximadamente 10, 12 años, es producto de este primer gran proyecto de privatización de la educación superior que lanzó el gobierno de Fujimori con el decreto legislativo 882, el año 1996. Y este proyecto fracasa. O sea, poner la educación superior en el mercado, en esta variante, en esta versión, fracasa. ¿No? Felizmente ha habido una reacción, ha habido un órgano regulador que algo ha hecho bien, porque ha hecho otras cosas mal, como es el SUNEDU, ¿no? Pero algo ha hecho bien, cerrando la mayor parte, casi 50 de estas aproximadamente 90, como señalé, universidades, en fin, estafa, chicha, empresa, etc. Producto de creer que puede haber una educación superior universitaria con fines de lucro, ¿no? Esto no lleva a la educación, esto lleva simplemente a engordar los bolsillos de sus promotores, ¿no? Correcto. Pero así como existe esto y se está tratando de remontar lo que se ha hecho con estas 11 universidades, lo cual lo considero muy malo, negativo, creo que hay que derogar definitivamente, cosa que no se ha hecho hasta el día de hoy, el decreto legislativo 882, ¿no? También existe un segundo intento de privatización que es lo que desarrolla el SUNEDU con su práctica actual de intervenir las universidades públicas, ¿no? Y quitar el dinero del presupuesto que le corresponde a las universidades nacionales y entregárselo a las universidades privadas. Hoy, de los aproximadamente 5 mil millones de soles que el Estado le da a las universidades, le da 4 mil a las 47 públicas funcionando y le da mil a un grupo pequeño de universidades privadas, algo más, como 1.200 millones. Esto se conoce poco, yo lo, entre otros, lo repetimos siempre, pero no se hace nada. Ni siquiera este gobierno se ha atrevido a tocar el dinero que el Estado le da a un pequeño grupo, repito, de universidades privadas. ¿En qué forma se lo da, Nicolás? ¿Bajo qué figura? Bajo la figura de las becas, estos programas farsantes que promueve PRONAVEC, que es el dinero del bienestar universitario de las universidades nacionales, que ahora lo distribuye una dependencia del Ministerio de Educación mayoritariamente a universidades privadas. Luego, a través de las exoneraciones de impuestos y, por último, a través de fondos para investigación. Quitándole, repito, financiamiento a universidades públicas que, en promedio, están en un 70% desfinanciadas. O sea, solo pueden cubrir con el dinero que le da el Estado y con sus magros ingresos propios, la mayoría, un 30-35% de las actividades que deben realizar. En el caso de San Marcos es un poquito más, llega hasta el 40%. Pero tenemos un subfinanciamiento crónico que no se atiende. Y esta es otra forma de privatizar el dinero del Estado en el caso de la educación universitaria. Nicolás, ha sido muy claro y te quiero agradecer por habernos permitido tocar varios puntos, todos ellos de coyuntura, todos ellos polémicos. Gracias por habernos dado tu perspectiva en relación a estos temas. Un abrazo. Gracias, Carlos. Hasta otra oportunidad. Nicolás Lins ha estado con nosotros, sociólogo, exministro de Educación, digamos, en el tema educativo. Sabe un montón, años, trabajando en la universidad. Y mostraba una tingencia que también mostró anoche en la entrevista que tuvimos el ministro de Educación respecto al...